Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal, aquí les muestro los acrílicos que voy a estar utilizando Estos acrílicos son de la marca Fantasy Neos, son de la colección Strong Les voy a estar utilizando un morado, un naranja que es este, un azul Y otro acrílico en color natural que más adelante se los voy a estar mostrando Aquí les dejo las tres tapaderas para que los vean bien Y pues vamos a pasar a empezar a hacer este diseño Bienvenidas una vez más a un video más aquí a su canal Divo Neos Pues aquí vamos a empezar poniendo esta perla en área cutícula, lo cual me fue, me equivoqué No la vi poner ahí, pero pues de todos modos al final si la pude componer Y aquí hagan de cuenta que nomás voy a estar presionando con la punta del pincel en área de cutícula Para que así quede bien sellada Y después la estoy difuminando ligeramente hacia punta Después vamos a poner la segunda perla entre... Donde se une la forma escultural con nuestra uña natural Y vamos a estarla llevando hacia los laterales, hacia los faldones Para que nos queden bien estructuradas y bien delineadas esos laterales Que nos quede uno más bajo que otro Después vamos a estar poniendo una perla en color naranja Esta perla la vamos a tratar de unir con la perla anterior Con el color morado Para que no se vean las uniones ni las divisiones entre los dos colores Entonces hay que difuminarlos muy bien entre sí Para que queden como unidos Y que no se vea feito Aquí le estoy dando alineamiento a esta perla Y le estoy dando... Cuidando los faldones de que no me queden bajos Y que no me quede muy gruesa la uña Bueno, aquí vamos a poner la perla en color azul En área de punta Y con esta vamos a darle el largo deseado a la uña acrílica De igual manera Vamos a estar este... Llevándola hacia la punta Y dándole la cuadratura con el pincelito Bueno, aquí vamos a estar poniendo toda la base en color morado Desde área de cutícula hasta área de punta Ya saben ustedes que yo siempre pongo la primer perla en área de peralte Esto es para darle el refuerzo a esta uña acrílica Y más cuando son unos culturales Ya saben que yo les digo aquí en mis videos Que siempre hay que llevar un poquito más de refuerzo aquí En el área de peralte Y esta perla la vamos a estar difuminando hacia punta Hasta donde nos alcance Para que no nos quede gruesa Y esté ni ancha de los lados Vamos a estar poniendo otra perla en área de punta Ya para terminar lo que es Lo largo deseado de la uña Con esta última perla Aquí les acerqué la toma Para que vean como es que yo le estoy dando la cuadratura Aquí a la uña Me la llevo de un lado para otro Bailando la perlita Y la voy difuminando hacia atrás Con el cuerpo del pincel Para que así se una con la perla anterior Aquí ya como pueden ver Ya la acomode un poquito mejor Y después vamos a empezar a poner otra perla En área de peralte Y la vamos a difuminar Hacia punta Y llevándola bien hacia los laterales De la uña natural Para que así nos quede bien cubierto el color Y nos queden pedazos sin cubrir Ya esta es la última perla Que vamos a poner aquí En área de cutícula Con la punta del pincel La llevo hasta el área de cutícula Presionándola para sellarla Y con el cuerpo del pincel Me la llevo difuminándola Ligeramente hacia punta Para que se una con las otras dos perlas anteriores Aquí ya vamos a empezar a encapsular Vamos a empezar a encapsular Con varias perlas Porque estas uñas como pueden ver Son del número 8 Entonces aquí no va la regla de tres perlas Sino que las perlas que sean necesarias Para encapsular todo el diseño Vamos a... La pongo, la presiono Y la barro con el cuerpo del pincel Recuerden que es barrerla con el cuerpo del pincel Y no con la punta Para así encapsular Y no traernos el material Aquí puse la última Aquí puse la última Si vieron Con el área Con la punta del pincel Seguí perfectamente el área de punta Y después pasamos a encapsular La... La uña en color morado Estas uñas son el efecto sirena Pero es el efecto sirena en 3D Lo quise hacer de esa manera Porque me gustó el resultado que dio Un poco extraña la verdad Porque pues nunca la había hecho Estas uñas Pero a peticiones de algunas de ustedes Pues aquí está Y aquí se las hice Para que vean que si cumplo las peticiones Y leo todos sus comentarios Ya saben ustedes que los leo Porque si no les contesto O no les dejo un comentario Pero les dejo un corazoncito ahí Para que ustedes sepan Que yo si leo los comentarios Bueno aquí les enseño La mezcla natural Y el pincel Que no tiene marca No me pregunten que marca es Porque no tiene marca Con este... Con el pincel Le di una ligera humedecida A la uña Para empezar a aplicar Las primeras perlas Y hacer este efecto sirena En 3D Vamos a empezar a aplicar Diferentes... En diferentes partes Las perlitas Y estas perlitas Las vamos a hacer Como si fueran pétalos Así pétalitos de florecitas Vamos a hacer Así bastantes pétalitos Rellenando solamente La mitad de esta uña No la mitad... Si pues va a ser como la mitad Como en curva La vamos a estar empezando A rellenar toda Como pudieron ver ahí Este pétalito Lo jale de más Y quedó un poquito extraño Pero ahorita más adelante Ustedes ven como lo arreglo Y aparte Ustedes saben muy bien Que las escamitas De los pescados Pues no son Del todo Uniformes Ni tienen una secuencia Aquí estoy poniendo Además perlitas Cuando uno ya tiene Un poquito más De experiencia O un poquito más De control Con el... Con el acrílico Perdón Podemos ir poniendo Varias perlitas Y antes de que sequen Las podemos ir presionando Para dejar ese efecto De los petalitos Recuerden Que si no tienen Tanta experiencia Pues váyanse De pétalo por pétalo No cuesta Nada Ni tampoco les va a pasar Nada Si se van de pétalo Por pétalo Aquí vamos a estar Poniendo los petalitos Así como les dije Como si fuera una cadenita Hasta llegar A ese extremo Del lateral De la uña Pues esperando Que les guste Este diseño Recuerden Que yo los invito Que yo soy amigo Diboneros Los invito a mi canal A que se suscriban Si no están suscritos Que le dejen un like Al video Si les ha gustado O han aprendido Algo de estos videos Que yo les comparto Que se suscriban Que le cliqueen A la campanita De notificaciones Para cada vez Que yo subo un video Les lleguen Las notificaciones Y así no se los pierdan También dejen Comentarios De que tal Les pareció Este diseño Este efecto Sirena Es a mi A mi Como se dice A mi pensar Y a mi forma De hacer Este efecto Esperando que les guste Recuerden Que yo siempre Les voy a estar Subiéndoles Videos nuevos Videos de Diseños diferentes A como yo lo sepa hacer Aquí les voy a cortar Un poquito Para empezar A rellenar Un poquito más La uña Y darme un poquito Más de prisa Porque aún así El video está Un poquito más adelantado Porque la verdad Se me hizo bastante largo Entonces no les quiero Subir los videos así O sea Si los voy a estar Subiendo larguitos Como para mostrarles Un poquito más De la decoración De la tres dedos De todo lo que estoy haciendo Pero también No los quiero hacer Súper largos Porque si aburren Los tutoriales largos Si aburren Entonces yo no los quiero Aburrir a ustedes Y por eso Les corte un poquito más Al video Bueno Aquí seguimos Presionando los petalitos Recuerden que en la caja De descripción O en la caja de información Les voy a estar dejando Mis redes sociales Y recuerden Que ya hice Una página De Facebook Que es para que ustedes Entren Como ya no puedo Agregar a más personas Creo Este Pueden pasar a mi página De Facebook Que es El mundo de Divo Neos Que la creé Hace Como dos o tres días Para ustedes Pueden pasar a darle un like O seguirme O publicar cualquier cosa Que ustedes quieran publicar Ahí Compartirme sus diseños Sus videos O algunos saludos O imágenes De diseños Que ustedes Hayan realizado Ahí las pueden publicar Yo lo hice abierto Para todas mis seguidoras Y mis seguidores Solamente hay que dejarle Un like Y pues nada Los invito a que pasen Por la página A todas aquellas personas Que no las he agregado Al Facebook Pero pues por eso Hice esta página Para que puedan Para que puedan Este Publicar Todo lo que ustedes quieran Ahí Las invito Cordialmente Recuerden que se llama Mundo El mundo No Mundo de Diboneos Algo así Y de todos modos En la descripción del video Estará el link A la página Para Para que pasen a verla Si quieren Y se quieren unir Pues Con todo corazón Aquí los espero Bueno Este efecto Es un efecto Como camaleón Pero no tiene nombre Yo lo compré En una tienda local No tiene nombre No tengo donde Lo puedan comprar Puesto que yo Fue donde lo compré En una de las Tiendas De donde yo voy Y compro Productos para Uñas acrílicas Aquí Si se fijan Como quedó Aquí les muestro El top gel Que vamos a empezar A aplicarlo Después de haber Aplicado el efecto Para cubrirlo Y Este Protegerlo De que no se nos vaya a caer Si se fijan El efecto Es muy bonito También el efecto Lo apliqué En la uña Del dedo anular Pero en diferente forma Y aquí está el resultado Recuerdan que Si te gusta el video Te invito a que te suscribas Al canal Que me dejes un like Un comentario Que te pareció el video Te suscribas Y pues esperando Que les haya gustado Este efecto Recuerden que es a mi manera Recuerda vivir Para soñar Y crear Para inspirar Soy tu amigo Divo Neos Y nos vemos En el próximo video Čajito Adiós 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 Adiós